En este video vamos a ver el funcionamiento de un transistor NPN de manera física. Hace una semana estábamos haciendo la simulación y lo que quedó pendiente de explicar cómo calcular la resistencia para el LED, también lo vamos a ver aquí. Acá tengo el transistor conectado igual que en la simulación. Lo único que cambia es que el LED tiene su resistencia y que vamos a estar usando la misma fuente de 5 voltios para la base y para el LED. Si el LED es rojo podemos asumir que consume 2 voltios. Y la otra manera, como yo lo hago, es colocamos el tester en la función de diodo. Conectamos el LED y se va a iluminar. Y así podemos ver cuánto está consumiendo, que en este caso son 1.7 voltios. Tomamos los datos de ese valor y otra cosa que podemos asumir es que el LED va a consumir 7.5 miliamperios. Eso puede variar, si ustedes lo buscan pueden encontrar que un LED rojo consume 20 miliamperios. Pero para esta práctica le vamos a dejar 7.5. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia? Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos por acá nuestra fuente, serían 5 voltios. Vamos a dibujar también un interruptor. La resistencia que es la que queremos saber. Y el diodo LED. Ya sabemos que este voltaje es de 1.782. Para encontrar la resistencia necesitamos el voltaje entre la intensidad. Como tenemos la fuente, la fórmula cambiaría un poco. Sería resistencia igual al voltaje de la fuente menos el voltaje que hay en el LED. Y todo eso dividido entre la intensidad. El voltaje de la fuente son los 5 voltios menos el 1.782 que medimos en el LED. Nos da como resultado 3.218 voltios. Ahora, este dato lo dividimos entre la intensidad. Tenemos acá los 3.218 entre 0.0075 amperios. Eso nos da un valor de 429, que sería la resistencia que tenemos que utilizar. No siempre vamos a encontrar un valor comercial que sea igual. Pero acá tenemos esta resistencia que está marcando 477 ohmios y es la que vamos a utilizar. Parece que este transistor está dañado. Acabo de conectar el KN2222A de la misma manera que tenía este y ahora sí ya funciona. Bueno, sigamos que ya se nos está haciendo hasta de noche. Tenemos acá el multímetro entre el colector y el emisor, midiendo continuidad. El emisor es este cable amarillo que está conectado a tierra. Ya que si no le ponemos su referencia no va a funcionar. Entonces, a medida que nosotros variamos el potenciómetro, podemos observar una variación en la resistencia. Midiendo continuidad, lo más que detecta son 500 ohmios. Y si seguimos moviendo, el potenciómetro va bajando hasta que llega a cero. Como se los mencionaba en el video que les voy a dejar acá arriba a su derecha, si a un transistor nosotros le mandamos los 5 voltios a su base, o depende de cuántos necesite para funcionar, pero si se los enviamos entre colector y emisor, es como que fuera un interruptor cerrado. Y ese interruptor se puede regular dependiendo del voltaje, que es lo que estamos viendo acá. Así que vamos a proceder a conectarle el LED. Acá tenemos el LED, y si movemos el potenciómetro, este se va a empezar a iluminar hasta llegar a su máximo. Y funciona de la misma manera que se pudo ver en la simulación. Ahora, para que recordemos, en un transistor NPN, el emisor va a estar conectado a tierra. El emisor es el cable amarillo, que va a la resistencia, que va a LED, y el LED si va a tierra. Y el colector está conectado directamente al positivo. Ahora, en cuanto al potenciómetro que se los mencionaba, el pin de uno de sus extremos está conectado a negativo, el pin del otro extremo a positivo, y el del centro es el que va a la base del transistor. Acá se puede apreciar mejor el pin del centro, es su base. Y para terminar de entender los estados, en este momento el transistor estaría en corte, porque no conduce. A medida que el transistor empieza a conducir, y el LED comienza a iluminarse, en este momento se encuentra en conducción. Ya que como su nombre lo indica, es una conducción regulada. Este transistor soporta hasta 6 voltios. Entonces cuando a su base le llega esa cantidad, se puede decir que está en saturación. Y si lo vemos acá, cuando se ilumina totalmente, que le están llegando los 5 voltios, ya podemos decir que se encuentra en saturación. Que es una conducción total. Y esto es así, ya que cuando medimos resistencia, era cero, totalmente continuidad. Así que sí, amigos míos, está en saturación. Con el problema que me dio este, se me hizo hasta de noche, pero espero que el video les haya servido, se haya entendido cómo funcionan los transistores. Cualquier duda o sugerencia que tengan, la pueden dejar en los comentarios, las voy a intentar responder. Y de momento, eso es todo. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.